Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa de la Almería. De acuerdo, voy a verla. Se la pones en super slow, para que la pueda ver. Vale, estoy delante de la pantalla. Ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda, ¿vale? Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Pon la otra, sí. Y ocupando un espacio del defensor de la Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. Penalti a favor del Real Madrid. Ven a verla, Fran. Te recomiendo uno un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. Dale a la de cortos high, close up. Esta, esta. Vete al punto de contacto. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí ya le ha... Sigue más para atrás. Sigue más para atrás. Ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para atrás. Venga, ponle un loop. Pon un loop ahora. Dale, por favor. Ahí la tiene, Fran. Dale. Ponme la dinámica, por favor. Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? Y efectivamente es el inicio de la APN. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6. El jugador de la Almería, ¿de acuerdo? Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado. El árbitro ha tomado una decisión y es... Falta gol anulado al Almería y cartulina amarilla, ¿o no? Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha, inversa derecha. Esta, para el punto de contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero... Para mí falta en ataque no hay. Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor. Dale por la anterior. Por la anterior. Eso es. Por la anterior. No hay falta. Ha decidido. Y el árbitro da... Gol, 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 gol. Obedró.